Palau fue una joven actriz que incursionó en varios films a finales de la década del 30 y principio del 40 de la época de oro de la cinematografía argentina. Fue una figura casi exclusiva del director Julio Yrigoyen. Era la hermana de la también actriz Carmen Palau. Trabajó con personalidades famosas de aquel entonces como Arturo Sánchez, Laura Nelson, Enrique del Cerro, Aurelia Musto, Álvaro Escobar, Totón Podestá, Manolita Poli, Lea Conti, Héctor Palacios, Inés Murrey, Chola Luna, Celia Méndez, Agustín Martínez, Enrique Vico, Beba Ocampo y Mangacha Gutiérrez.